Nadie más Quedará como ayer Todos van solo ya sin fe Nadie más Quedará como ayer Todos van solo ya sin fe Con un solo momento de paz en el mundo tendremos Un camino que tenga final y que todos queremos No, ay no dejemos más Hoy duelo donde Dios nos dejó tanto amor Y el poder compartir de su cielo Hay nadie más Quedará como ayer Todos van solo ya sin fe Y con solo ser libres nomás este mundo tendremos Que girando cansado quizás su valor lo perdemos No, no dejemos más Hoy duelo y riendo digamos feliz es tan fácil vivir Nadie más Quedará como ayer Todos van solo ya sin fe Ay no No, no lo dejemos más Hoy duelo Donde Dios nos dejó tanto amor Y el poder compartir de su cielo Ay nadie más Nadie más Quedará como ayer Como ayer Todos van solo ya sin fe Nadie, nadie más quedará Quedará Cuidará Quedará